Música Soy Daniel Cántara, hijo de la señora desaparecida Rosa María Mora Mami te estamos haciendo un llamado, yo en nombre de la familia Para que donde quiera que tu estés, comunícate con nosotros mami Porque estamos desesperados Hoy me hiciste falta Es mi cumpleaños Y todos estamos en tu espera mami Yo espero que el 24 podamos celebrar contigo, cenar juntos Porque tu sabes que la familia sin ti no es la misma Tu eres el eje, tu eres el pilar y tu eres la hega que nos mantiene juntos Entonces mami te necesitamos, por favor comunícate con nosotros de cualquier forma posible Y a cualquier persona que tenga información sobre su paradero Si hay alguien que la está albergando y le está dando ayuda Nosotros lo apreciamos en el alma Como familia no tenemos ninguna intención de represalia Llamen al 911 Pero por favor sigan comunicándose con nosotros Y sigan dando el apoyo que necesitamos Y que nos han dado hasta ahora Durante esta búsqueda Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!